Seguimos disfrutando un poco de cumbia Quiero agradecer y quiero darle un fuerte aplauso a Waldo y los bailarines aquí Muy profesionales, tremendos profesionales, un aplauso para ellos Bueno mi gente, solo quiero decirles que pueden colaborar con la causa que estamos con nuestra música Que es para ayudar a niños pobres de Centroamérica Allá están los discos, lo que ustedes quieran hacer para colaborar es para bendición de ellos Vámonos con esto que dice ¡Eso, guapa! ¡Dámelo rico! Eres muy bonita, pero muy liosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas ¡Wepa! ¡Arriba los latinos! ¡Sí! Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Siempre quiero, te quiero, mi amor Ayúdenme, güey Con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ayúdenme, güey ¡China sentada, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Shake it, shake it! Eres muy bonita Y como dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, dame cumbia, dame cumbia! Eres muy bonita, pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentira mentirosa ¡Ay, ay, ay! ¡No seas mentirosa, mi niña! ¡Rico! ¡Dame cumbia, dame cumbia! ¡Uy, uy! Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y como dice Dicen, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Otra vez! ¡Dame cumbia, dame cumbia! ¡Ya no! ¡Ja, ja, ja, ja! Y nos viene rica, bonita, y mentira Maldineña Y nos viene tan mal ¡Sí! Pero mentirosa, que me hagas a los ojos Siempre con mentiría, con mentiría mentirosa ¡Epa! ¡Arriba Tenexí! Dices, te quiero, te quiero mejor Dices, te amo cuando la función Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero mejor Dices, te amo cuando la función Pero no lo dices con buena intención ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! Dices, te quiero, te quiero, te quiero mejor Dices, te amo cuando la función ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Ajá! ¡Vamos, un grito a todas las bonitas de esta noche! Eres muy bonita, pero mentirosa Siempre comprendida, mentirosa Dice, te quiero, te quiero igual Dice, te amo con loca emoción Pero no lo guisas con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice, te quiero, te quiero igual Si siempre amo con loca emoción Pero no lo guisas con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dámelo, 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 dámelo Y ahora es time, time, time to shake it Dámelo, dámelo, shake it, shake it Así de rica, así de rica Y vamos, las piernas, vamos ¡Sabor! Ese aplauso, mis latinos ¡Ese aplauso! ¡Arriba, Tennessee! Vamos, el que es latino de corazón conmigo Arriba, mano arriba Uno, dos, tres, latino de corazón ¡Epa! Otra vez Uno, dos, tres ¡Epa! I want to hear everybody say ¡Epa! One, two, three ¡Epa! That's good More strong, right? Louder, louder this time One, two, three ¡Epa! Cien puntos para todos ustedes Un beso Un beso Un beso El primer beso Que rico el primer besito mamacita Vas, 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 vas Marcos, el rico Rico El primer beso El primer beso Cuando vas enamorado se siente loco y desesperado Me dicen que tu boquita que está tan linda nunca ha besado Quiero besarte, tan clarizarte Solo será un beso y a la luna ya no se siente loco y desesperado Un beso El primer beso Un beso Un beso Un beso El primer beso Yo solo un beso te pido para que sueñes contigo Un beso de tu boquita Es eso que te provocas Es calderida como una rosa cuando te veo Es más hermosa Y quiere decirse Un beso El primer beso Un beso El primer beso Es eso que te provoca Un beso El primer beso Un beso El primer beso El primer beso Un beso El primer beso ¿Qué te provoca? Un beso El primer beso Un beso El primer beso El primer beso El primer beso El primer beso Por supuesto que sí Arriba mi gente Arriba mi gente ¿Todavía estamos en ambiente? Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Vamos Uno Dos Tres Están dormidos Otra vez Uno Dos Tres Esa es mi gente latina Seguimos Seguimos Vamos A que te la pego Soy de nuevo Soy trinista Sigo buscando A quien me quiera Pero no es más La calle está dura Algo te pega Y no te asegura Algo te pega Y no te asegura Pero yo Te quiero divertir Y yo Te quiero vacinar Con este ritmo Tan contagioso Y te aseguro Algo me bonita A que te pego Mi manía Y no me bonita A que te pego Mi manía Y no me bonita A que te pego Mi manía Y no me bonita A que te pego Mi manía Y no me bonita A mí me gusta bailar A mí me gusta gozar A mí me gusta que me apriete A mí me gusta cantar A mí me gusta bailar A mí me gusta gozar A mí me gusta que me apriete A mí me gusta cantar Te pego Eso lo vamos mi gente Dame merengue Dame merengue Dame swing 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 Te pego Swing Te pego Me pego Te pego A que te pego A que te pego mi manía Y arriba lo la tiro Dame esa mano para arriba Su, 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 su Y los que se saben el toro Quiero que me ayuden a sirven ricos Todos juntos en esa noche ¡A mí me gusta bailar! ¡A mí me gusta bailar! A mi me gusta el que me importes Arriba, arriba, arriba el gatillo A mi me gusta bailar, a mi me gusta el que me importes ¡Y si no está aquí! ¡Aquí te pego mi manía! ¡Arriba esos latinos! ¡Dame la mano, 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 la mano! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, Ando! ¡Dame swing, papá! ¡Dame swing! ¡Eso! ¡Dame swing, baby! ¡Dame swing! ¡Eso! ¡Quieres ver a todos los latinos bailando! ¡Vamos! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Eso! ¡Así viene rico! ¡Y bien, 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 bien! ¡Saber! ¡Eso sí es Zumba Class, right! ¡Uuuh! Una vez más antes de despedirnos... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo más duro que puedan y me despido con este cariño a mi corazón! ¡Oro TV! ¡Zinito Katu! ¡Zinito! ¡Gracias!